Sí, entonces les digo, él solo se hunde, él solo se hunde con sus mamadas que dice, porque eso que dijo del veterinario, eso sí es una difamación. El que yo le diga que es un pendejo, que es un hijo de la chingada, que es un miserable, eso no es, eso no es difamación. Además sabemos que sí es cierto, que es un pendejo, que es un miserable. Digo, miserable del punto de que, o sea, una persona que expone a su propia madre en redes sociales para monetizar es un miserable. Digo, eso se lo puedo decir al juez. Oiga, señor juez, pues que yo le digo miserable, pero le voy a decir por qué, señor. Porque él a su madre la ha expuesto en las redes sociales para ganar dinero, sin importarle haber puesto a su mamá de lo peor. Por eso es un miserable, señor. Es un miserable, señor juez, porque oculta el dinero que gana para no darle a su hija. Es un miserable, señor juez. Por eso, o sea, hay pruebas, ¿no? Diene una hija que no mantiene. Diga lo que diga. Yo sé que no le da más que doscientos dólares. Pero bueno, y él sabe perfectamente. No, Luis, pero si no te gusta, te invito a irte a otro lado. Y los que lo rodean no le dicen nada. No, porque él es el amo. Mira, sus hermanos y las dos mafafa musguitos y la excelsa son sus gatos. O sea, ellos ahí no tienen voz, ni voto, ni nada. Ellos tienen que hacer a lo que el amo del circo diga, o el dueño del zoológico. Que tienen que hacer como animales. Y tienen que hacer, porque pues él los mantiene. Digo, si ellos trabajaran y le dijeran, ¿sabes qué? No voy a hacer eso y me voy a chingar a mi madre. Pues no los tendría que humillar así. Pero pues como ellos viven ahí, él paga todo. Pues los pone a trabajar en el circo, a hacer el ridículo. Porque eso es lo que hacen. Y pues no pueden decir nada. O sea, la gente que vive alrededor no le puede decir nada. Y los que le dicen por fuera, pues nos odia. Entonces, ya no, ya fíjate que hoy le hablé a mi comadre, porque es mi comadre. Y me dijo que no había hablado con la gente de Tierra Cali. Ella está muy cercana a la gente de Tierra Cali. Pero yo les digo, o sea, es más fácil que le cancelen a la chepa. A que dejen que cancele Tierra Cali. Porque pues Tierra Cali es el que va a traer a la gente, no el pendejo así. Digo, ya lo sabemos. Gracias, Rosario. Son como perros todos esos criados. Sí, o sea, él dice brinquen y ellos brincan. Hagan como animales y ellos hacen como animales. Arrastrense en el piso, arrastrense en el piso. O sea, él manda. Entonces, no, no hay nadie que le diga nada. Absolutamente nadie que le diga nada al pendejo. Y te digo, a la gente que le decimos, pues nos odia. Somos la gente mala. Porque pues yo le digo sus verdades, ¿no? Pero esas somos la gente mala. O sea, la gente buena es sus hermanos. Que el día que el chuma sacó la basura, a él le dio un sentimiento tan grande que quería llorar porque sacó la basura, el torombolo. Pero, alguna vez que hace algo y eso le dio un sentimiento a la chepa, que ella quería llorar en las redes sociales porque el chuma había sacado la basura. Pero bueno. Sí, claro que sí, Florecita. Ya puso a cantar a la excelsa por su... Oigan, que se arregló la nariz. Digo, yo no le veo mejor ya por ningún pinche lado. La neta, la neta que no le veo el arreglo por... Yo me caí de madres que hubiera demandado al cirujano plástico. La neta. O se fue a hacer un tijuanazo. Entonces, pues le quedó así, ¿verdad? Porque, pues, la verdad, lo haces aquí en Estados Unidos. Te queda la nariz así, pues, a los demandas, a los hijos de la chingada. Me caí de madres. I got to really get my rest in the same thing. Ah, cada rato. El carnitas, mira, yo la verdad no sé. Salió en un video, salió en un video con la pata coja diciendo... Otro, otro que le aprendió re bien a la chepa los... Es que no saben lo que me pasó. Y es que no saben que quién sabe qué. Y les voy a contar todo lo que me hicieron. Y nos sacó la picudita el otro día un video. Con el güey caminando como si nada. Ya, yo por eso... Lo que no me consta no lo hablo. La verdad. Lo que no me consta no lo hablo. Para no caer dentro de la difamación, ¿no? Y eso, pues, no me consta. Lo que sí me consta son las cosas que digo de la chepa. O sea, ¿saben por qué le cago la madre yo? ¿Y por qué me odia? Porque él sabe que lo que estoy diciendo es verdad. Cuando yo le digo, metiste 150 personas, él sabe perfectamente que metió 150 personas. ¿Por qué? Porque me lo dijo el ahijado del dueño. El ahijado del dueño le habló y le preguntó cuánta gente hay. Me dijo, son las once y media de la noche y hay 150 personas. No creo que el dueño le haya mentido a su ahijado, ¿verdad? ¿Con qué motivo? No tiene ningún motivo. Entonces... Kikis, I am your fan. Please say hello to me. Hi, Mauri. How are you? Thank you for all your support. Dice, las muletas que traía son iguales a las de su trabajador que según se lastimó el pie. Es lo que les digo. Esa chepa es puro, puro cuento, puro argüende, puro mitote. O sea, la gente ya no lo toma como un artista. Él es el pendejo de las redes sociales. Hasta ahí. No es otra cosa. Me gustaría que cancelaran a Tierra Cali para que no llegue gente. Lo que pasa es que creo que Tierra Cali va siendo empresa. Entonces, por eso. Se vende. Y su venda bien... Sí, bien cochino. Siempre anda bien marrano. Oneida, ¿cómo estás? Ajá, y él diciendo metí más gente que la red. No. Yo hablé con la gente de la red. Yo soy muy amiga del manager de él. Muy amiga de él. Entonces yo le hablé y le dije, oye, ¿qué pasó ese día? Porque está diciendo el patas de molcajete que Larry solamente metió 130 personas y él metió 200, dijo. Dijo, creo que fue al revés. Él me lo dijo. Larry metió más de 200 personas. Además de que no hubo publicidad que iba a estar Larry porque fue de repente. Larry fue a tocar a un privado y de ahí se pasó a tocar ahí. Entonces no había publicidad. La gente que llegó porque llegó. Pero este pendejo hizo publicidad 15 días antes y de todas maneras llegaron 150 personas fue lo que él metió. Pero le encanta abrir el hocico a lo pendejo. También se acuerdan que dijo que en Modesto habían llegado los del movimiento alterado y que solo habían metido, ¿qué? 60 personas, otra pinche mentira más deshijo de la chingada. Primera fue en el palerio. Lugar que él no pisará jamás porque el dueño no lo soporta, no lo traga. El mero dueño, el dueño, dueño, dueño de ahí no lo puede ni ver. Entonces ahí no creo que entre el patas. Pero fue un evento donde se invitó a gente y a los medios de ahí, de ese lugar, porque están empezando a hacer las ruedas de prensa. Entonces no metieron 60 personas. Hubo 230 personas. Pero les digo, el hijo de la chingada, cuando se trata de él, infla los números. Pero cuando se trata de otros, los pone al suelo. O sea, no se da cuenta que el único loser, dice, cobró 25, vendió 60 boletos y las mujeres entraron gratis. ¡Ande! ¡Ándele, pendejo! ¡Ándele, pendejo! Así que, no andas hablando a lo puro pendejo. Les digo, a este cabrón le encanta minimizar a la gente. Pero no se da cuenta que el único loser, el único loser, el único pendejo es él. Es él. Él que no mete gente. Como dijo el indio bruto hace rato, en la música no. O sea, él no sirve para la música. Pero como tiene dinero, se da un pequeño lujo grabando y haciendo videos que no van a pegar. Cuántas canciones ha dicho, este sí va a ser un éxito, y este sí va a ser un éxito, y este... ¿Cuáles éxitos tienes, hijo de la chingada? Pero, pero qué hermosos poemas le dedicas. Es por eso que me agradas demasiado. ¡Gracias! Te busqué en Las Vegas y no te vi. ¡Ay, pues ahí andaba! Ahí andaba. Hay gente que se sentó ahí donde, para llegar hacia el elevador, y ahí me estuvieron esperando. Ahí ven unas muchachas. Yo pasé ahí como a las 3 de la mañana, y dije, ¡ay, te andábamos buscando! Y nos sentábamos aquí, y dijeron, por aquí tiene que pasar. Si no me encuentran, se pueden parar ahí, antes de las escalaritas, para ir a la cafetería, que siempre paso por ahí antes de irme a, este... ¿Cómo se llama? Antes de irme al cuarto. Por ahí tengo que pasar, a fuerza. Y yo pensando que eras con Sol Ubal. Dicen que me parezco mucho. Eso sí, me lo ha dicho mucha, pero mucha, pero mucha gente. Pero si te gusta, como me va a gustar como canta ese pendejo, por eso ese pendejo no canta. Pero no va a ir a Las Vegas. No va, pues si va, no va a la junta, porque ahí no puede entrar. ¿Por qué empezó el problema? Precisamente en la junta de promotores. Porque el pendejo amenazó. Sí me parezco mucho a Consuelo. El pendejo amenazó a un amigo el día que se estaba peleando con Ariel Nuño. Mi amigo, pues no sabía ni quién era él, ni quién era Ariel, nomás él vio pleito y empezó a grabar. Y este pendejo, gracias, este pendejo lo amenazó. Entonces yo pasé por ahí, le dije, ¿qué pasó, Nico? No, nada. Entonces yo ya me fui al cuarto. Entonces me habló Nico al cuarto y me dijo, ¿sabes qué? Lo que pasa es que este pendejo me amenazó. Me dijo esto y esto y esto. Entonces al otro día que yo bajé, el pendejo ese estaba ahí en la cafetería. Y me le acerqué para reclamarme. Y ahí donde me está saludando, hay un video donde me está saludando. Pero él no sabía que iba yo. Entonces le dije, oye, cabrón, ¿qué amenazaste a Nico de muerte? No, dice, yo no amenacé a nadie. A ver, Nico, ven acá, que no te amenazó. Sí, sí me amenazó. Entonces, como ya sabemos, porque llegaron dos gentes altas, pero no iban a buscar el pleito. O sea, no. Bueno, yo voy a decir quién era el esposo de Karinez. Alto. Y pues él no habla español. Entonces él llegó a ver ahí. Pero pues el patas, imagínate, le llegó al ombligo. Entonces pensó, yo creo que le, no sé, pero ya sé, él corrió. Claro que corrió. Entonces se fue del otro lado. Y de ahí me mentó la madre. Y pensó que yo me iba a quedar callada. No, pues se la refresqué doblemente. Entonces, por eso. Y ahí empezó más. Kiki, ¿te diste cuenta de que él cantaba en los inicios de la chepera Juan y no él? No.